Amigos amigos, nadie elige tener ejaculación precoz. De todos los varones del planeta que tienen ejaculación precoz, que la verdad que son unos cuantos, que seguramente son la mayoría, que rondan el 90%, nadie lo eligió, nadie lo pidió, nadie, no hay uno solo que haya querido tener ejaculación precoz. Lo que le sucede al varón con ejaculación precoz es una impronta del destino, producto de arquetipos filogenéticos muy poderosos y producto también de una masturbación con mala técnica, producto también de mucho porno, producto de un exceso sexual que siempre hizo mal. Si no elegiste tener ejaculación precoz, no elijas mantenerla, termina con eso. Así como no elegiste tener ejaculación precoz, así elegí el camino sincero de la cura. El camino sincero de la cura que es el único que te da el maestro. El camino sincero de la cura que es el que aparece cuando te contactás con el tantra. Te voy a dar un consejo, no elegiste tener ejaculación precoz, elegí ser amigo de la doctrina del Tao, elegí ser amigo de la doctrina del Tantra y te vas a curar seguro.